Una nueva distribuidora de bebidas abrió sus puertas en Naples para presentar un brebaje con todo el sabor de México. Se trata de Bravo México, con propiedades energizantes para esos momentos cuando no puedes darte el lujo de estar cansado. Una bebida mexicana hecha en Estados Unidos. Su comercialización y distribución en el área está a cargo del empresario Frank Sánchez, quien además lo invita a que usted también sea distribuidor o vendedor de Bravo México. Así que si su pasión es vender o distribuir, llame ahora mismo al 239-877-6409. Y en un servicio público dirigido a los vecinos y residentes de Golden Gate City, este perrito que usted va a ver en pantalla y en la foto se llama Negrón. Él está perdido. Seguramente está muy triste y su familia también. Así que si usted lo ha visto merodeando, lo tiene en su poder o conoce a alguien que lo tenga, llame a sus dueños, que no solo se lo agradecerán infinitamente, sino que le darán una recompensa de 500 dólares. El número a marcar es el 239-227-0837. Si usted lo tiene, por favor no se quede con el perrito porque le está haciendo un gran daño, no solamente al animal, sino también a la familia y estamos seguros de que muy pronto aparecerá.